¿Está mejor así? Sí, gracias. Dime, ¿qué quieres hacer hoy, querida? No lo sé, no me importa. Hagamos lo que quieras. Bienvenida. Gracias, amor. Hija, ¿cómo estás? Estoy bien, papá. Bueno. Osgui, hija, esto es una notificación de tribunales. Denunciaron a los niños que compitieron y a todos los que organizaron la carrera. Y quieren escuchar tu declaración. Pero mira, si no quieres ir... No, papá, iré. Me gustaría que me acompañen. Claro que estaremos contigo, cariño.